¡Adiós, amigos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Hoy es miércoles! ¡Hoy es miércoles! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ya se palpita el fin de semana! La mitad de la semana ya está ¡pum! ¡Pafuera! Y ahora estamos pronto para mañana, jueves, viernes y después... ¡Ay, mamá! ¡Qué chiqui! ¡Qué chiqui! ¿Qué tiene el fin de semana? ¿Eh? ¿Tiene algo el fin de semana? El fin de semana voy a estar en San José. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya metí el chico de una! ¡No, metalo porque después se va a isolar! En San José voy a estar, el Club San José es maravilloso. ¿Y el 8? El 8 voy a estar en Florida, en los pagos de Catita. Para ver, lo de San José es el domingo, aclará. Es el domingo. El domingo 3. El domingo 3. Así lo harán de esa voz. ¿En Florida dónde? El viernes 8. Y recalculando. Y el viernes 8 en Florida, en el Teatro 25 de Agosto, con toda la parafernalia, voy a llevar todas las cosas, los arneses. Todo, todo. Desplegalo todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Y puede ser que aparezca Catita en una. Todavía no arreglamos la parte de calle. Claro. Porque Catita no es fácil. No es barata. No es barata. No es barato. No, no es barata. Está barata. Claro. Ah, el Catering de Catita. ¿Qué tal de la tenía? Hacemos show. ¿Cena show, Montez? Hacemos cena show. Invitamos a la gente con un saladito, con un Vittel Tonel. Ay, Vittel Tonel. Qué horrible. Vittel Tonel es horrible. ¿Eh? Es horrible. Es el Vittel Tonel. Ay, Vittel Tonel. A mí me encanta. ¿Ya estamos en la fiesta? Sí. No, en la fiesta no. Me gusta. Ahora, pero es un plato que se hace en la fiesta. En Navidad, en la vaina, no se lo come nadie. ¿Qué de ahí? Vos lo haces en Navidad nada más. En el resto del año, yo no lo hago. No, no ando comiendo Vittel Tonel por la vía, pero no es que se come solo en Navidad. ¿Y cuándo? ¿En un cumpleaños? ¿Lo haces en tu casa? No, no lo sé hacer, a pesar de que Cata intentó ahí explicarte cómo. Pero es verdad que es una receta que se asocia a la fiesta. A la fiesta. Lamentablemente, porque a mí me parece riquísimo. ¿Y es fácil de hacer gatita? Sí, 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 es fácil. No, no, son como una rodaja de carne, sí. Claro, finito con una salsa de atún. No, ese es el secreto. El secreto es la salsa esa, con las paparras. No va, no va. La carne de vaca con atún no va. Sí, va, va muy bien. Pasa lo mismo que me ente, no puedo mezclar carne. ¿Eh? Es un poco raro. No se puede mezclar carne, está mal. Gastronómicamente es un error. Es un error gastronómico, quizás se acabó. No, no, no. Señora, no, yo qué sé. ¿Tacés por eso que carne con jamón tampoco? Exacto. Y no, es que no está bien carne con jamón, no está bien. O sea que, ¿y qué hacemos con la milanesa rellena? Yo preferiría milanesa rellena solo de queso. Solo de queso, para mí también. Sí, el jamón ya no va. Para Cata, bondiola y queso va también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Bondiola y queso, sí. Sí, depende de la preparación, pero sí. Claro, el queso va con todo, vos el queso le podés poner a... El queso es con todo. A un bassini igual le podés poner a queso. Bueno, hay noticias muy importantes, chiquitines. Beatriz Argimon integrará una misión mediadora en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Ahí lo ven? ¿Verdad? Sí, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General formará parte de una misión oficial de la Unión Interparlamentaria que realizará una gira por Ucrania y Rusia llevando contacto con la autoridad de los países para intentar mediar en el conflicto ruso-ucraniano. Muy bien. ¿Vos sabés que Beatriz Argimon agarre a Putin frente a frente y le diga como a Cristino? No, sos joven, cuídate. Vos cuídate, Putin, sos joven. Yo salgo corriente. Yo soy Putin, ¿sabés cómo arranco? Como una moto. Como el día que yo les conté que iba yo en el... Dice que lo que no pudo el G7, pudo Podría Argimon. Podría Argimon. No sé si yo les conté que iba en el auto y un tipo, unos de atrás me tocaban bocina, pan, en cada semáforo, ¿viste? Pero mal, eso que no llegás a poner el cambio y pan, pero mal, mal. Y al otro semáforo de nuevo, pan, pero me dio una bronca que bajé. Yo soy muy, ¿viste? Sí, entonces de bajar. Entonces bajé, le digo, ¿qué te pasa vos? ¿Qué tenés la bocina de qué? No sé cuánto, no sé qué, eso, tarabes, eh, eh, pra, 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 pra. Y el tipo así, no me decía nada. Y en una, solo se dio vuelta, me miró y me dijo, no te arruines el día. Ay, pato, quiero todavía. ¿Sabés cómo arranqué? Como una moto, con cada bocina todo el día. Qué linda bocina que tenés. ¿Sabés cómo arrudejo frenado a gusano? ¿Te animás a tocármela en el otro semáforo? Que la extraño. Un tipo que te dice, no te, pero así. Un pábido así. Yo le puteaba acá y el tipo nada. Cuando terminé el rosario mío, dijo, no te arruines el día. Ay, no. Tranquila. Es genial. ¿Esto ocurrió en la vida real o...? En la vida real. En la vida real. En la vida real en la calle Río Negro. Y un día en España estábamos manejando y iba manejando otro y pasó lo mismo y otro impertinente así. Y yo le dije al tipo, porque lo puteaba a él y yo le dije, me quedé así y le digo, no te arruines el día. ¿Sabés cómo arrancó? Una, 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 una. O sea que es una buena frase para lo que le dices. Una en serio. Es muy buena. Ese tipo, este tipo, capaz que no hace nada como yo cuando le dije al otro. Pero capaz medio loco. Claro. Cuca tendría que utilizar esa frase que cada tanto, ¿eh? Yo voy con contacto en la mirada. Hay una película, hay una película vieja, una película vieja muy conocida, no me acuerdo el nombre, la vi hace poco, la típica de cable. Sí. ¿Qué es eso? Una chica le toca bocina porque está apurada porque llega tarde al colegio con el hijo a un señor. Y el tipo la mira y le dice algo así como, te arruinaste el día. Y la persigue todo el día. Ay, no. Le empieza a matar a los familiares. Ay, no. Sería un caso extremo, ¿no? Es una película de Hollywood, obviamente. Pero decís, ¿cómo un bocinazo en el tránsito desprende? Ya nadie más toca una bocina. Claro, desemboca en una tragedia. En una demencia. Claro, arruinó. Bueno, el mensaje es, si nunca sabés quién tenés adelante, a quién le estás yendo a hablar. Mejor bancarte la bocina, ponerte los auriculares. Oye, pero tampoco, ¿por qué toca bocina así? Esa gente que es impertinente, que no llegás a poner el cambio, porque hay veces que uno se distrae y está bien. Y pedir perdón. Bueno, no es tu caso que tu auto alemán es automático, ¿no? Es automático, por supuesto. Sí, pero apenas te cambia la luz de semana, porque ya va, 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 va. No, lo que pasa es que hay una cosa, hoy en día mucha gente está enganchada con el teléfono. Atendés que están golpeando la puerta. Tengo un piquete acá al lado. No, hoy es verdad eso, el celular que hay gente que está en el semáforo. Claro, la gente está en el semáforo, está con el teléfono y se entra. Tengo los que apenas cambian la luz y ya te empiezan a tocar bocina. Claro, eso es impertinente. Hay gente muy impertinente. O hay una viejita cruzando y vos te esperando a que pase y bebe. No, no. Bueno, señores, Mujica va a recibir hoy el premio honoris causa de una universidad argentina. Muy bien. De Río Cuarto. Ya tenía un premio honoris causa, ¿se acuerdan de la, en este, en República, en, ¿dónde era? José Miguel, en la universidad de Santo Domingo, ya le habían dado honoris causa. Y ahora va de nuevo por otro premio ese, honoris causa, que, ¿viste que le ponen como la cosa de la universidad, ese gorrito que es como un cartón arriba? Una toga. Una toga. Una toga. Sí. La verdad que estaba con esa foto otra vez. No seas malo. No me podés poner eso que parece una torta de cumpleaños. No jodas. Además no me haces juego con las crocs, ¿está? Son costumbres. Otra vez. Bueno, felicitaciones. Tricolores, tricolores, en un barra de calidad siempre mejores, sus hazañas y su gloria. Bien, ahí, Cuca Nacional, dos pepinazos, bien metida. Al fin, al fin, le ganamos a uno de afuera, por favor. Dos golazos, ¿eh? El segundo match, el primero. Y sí. Y esto, al día de hoy, ganarle a uno de afuera es como salimos a festejar el 18 de julio, una cosa que nos desborda la alegría. Pero está bien, no salieron, no de manija. Cholo, cholo ahí, ¿eh? Cholo. Cholo de la nube y mete manija. Quedó dolido el fin de semana. Quedó dolido. A partir del primero de julio, a partir del primero de julio, subirá el precio del boleto interdepartamental y suburbano. Bien. Que lo cumpla, Félix. ¿Sube o baja? Sube, sube. Sube o baja. ¿Cuándo vio que baje, Juca? ¿Cuándo bajó? Usted a veces nos engaña con el tema de la nafta, que en realidad subió, pero en realidad... No, eso no es monte, es la realidad, esa es forma de ver la vida. Esa es la realidad, no, este subió de verdad. El gobierno aumentará el precio del boleto para transporte suburbano interdepartamental, ojo, no el de acá, a partir de este viernes, primero de julio, el viernes. Según los kilómetros, el monto. El aumento será promedio de 6,5%. Por ejemplo, si ahora vale 44, va a valer 47. Pero hay que ahorrar, hay que saber ahorrar la gente también, la gente lo sabe ahorrar. Aprovechen hasta el viernes, por ejemplo, si van y vienen, ya se ahorran 6 pesos. Hasta el viernes. Si van y vienen, van y vienen, ya se ahorran 12. 12 pesos. 8 pesos. Hay que buscarle. Hasta el viernes, todas las veces que puedas ir y venir. Es un ahorro. Es un ahorro. Es un ahorro. Exacto. Claro. La gente no sabe ahorrar. Si vos vas y venís 10 veces por día, por ejemplo, ¿ya te deshazás cuánta plata? O dejá de comprar otras cosas que son gigantes. Claro. Dejás de comprar otras cosas. Claro. No, la leche. Claro. La leche, el pan, todo eso. ¿Para qué? Dejá de pagar la luna, cosas así. Claro, está como el primo mío, un primo que vino para casa y dice, yo hoy me ahorré la plata del ómnibus porque vine corriendo atrás del ómnibus. Le digo, pero te hubieras venido corriendo atrás del taxi y ahorraba mucho. Vamos más. Muy bueno. Hay que trabajar un poquito más. Peñalol, Peñalol, Peñalol. Peñalol. ¿Salimos campeones? No, pero Mario, Mario, Mario Saralegui volvió al Twitter y a la red. ¡No! ¡Hala! ¿Qué pasó ahora? Un fenómeno. Lo tuiteó. Porque viste que dice que Peñalol recaudó mucho en venta a jugadores como nunca hace, no sé cuánto, 50 millones, no sé cuánto. Entonces puso, recaudó 50 millones. El equipo está 8 puntos detrás en la tabla anual. Recordando lo de los dirigentes, ahí le encajó. Ustedes, ojo que ustedes no son Peñalol. El mancha somos la gente. A tener memoria, habla un campeón del mundo que no es para todos. Arriba el mancha. ¡Pah! Y humilde el loco, humilde. Habla un campeón del mundo que no es para todos. Y este, entre Saralegui y la Bianchi con el Twitter me hacen el día, amigos, ¿sabes? No veo por qué. No veo por qué. Sigan tuiteando, chicos, por favor. ¿No le hacerán más Mario, Saralegui y Bianchis para mi conveniencia? Hay más igual, no solo ellos. Hay más. Pero te ponen un La Riela, por ejemplo. Te mata La Riela, porque viste que es tipo medido, siempre medido. Eso me mata a mí. ¿Entendés? Sarpate un poco, La Riela. Soltá, soltá esa bestia que tenés adentro. ¿Viste que La Riela no lo sacan? No, no, no. Bueno, investigan fábrica china por poner un maniquí como vigilante de incendios. ¿Cómo? Pusieron un maniquí como vigilante de incendios, le hacían la trampa, no le pagaban por ni subir un maniquí. Ay, no. No podés ternizar las milanesas después, mijita. Pobrecita. No, mi amor, es un chiste del tío Montelongo. Es un chiste del tío Montelongo. Uno de tantos chistes, mijita. No, ternizá tranquila, dale, 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 dale marronazo, dale marronazo, que tiene más nervios eso que milanesa boliche. No, ternizá. No. Bueno, investigan fábrica china por poner un maniquí. Las sociedades chinas han abierto una investigación contra una fábrica de ciudad oriental china de Nontong Kong. La verdad que estuvimos en Nontong Kong. Ahí con los nietos. Con los nietos del futuro. ¿Cómo era la ciudad que no me acuerdo? Nontong Kong. Sí, ahí fuimos. Y hubo uno de los músicos que es Nontong Kong. No seas malo. Hoy andamos a nivel argentino. Estamos allá. Pero aparte es de actualidad, ¿no? Es que lo voy a pensar. Tú doy. Pácate. Apenas lo ensayamos ayer, ¿cuánto? Dos horas este chiste. No. No, no llegamos a dos. Fue la primera vez que no llegamos a dos. Bueno, que puso un malequín en el puente de jefe de su control de prevención de incendios. Informó el diario hongkones South China Morning Post. ¿Eh? South China Morning Post. Caramba. ¿Era chino o era inglés? ¿Viste que era todo el nombre en inglés? ¿Para qué son chinos esto? El problema, que fue una inspección del Ministerio de Trabajo, como todo, como acá, que van. Y dijo, esto no puede ser. Acá hay un problema grave de seguridad. El manequín no tiene casco ni zapato de seguridad. Primera multa. Pimba, para adentro. Además, estaba en negro el manequín. No estaba en caja. No estaba en caja, claro. Pero eso no es culpa de los patrones. Eso es culpa de los manequí. ¿Por? Que no reclaman sus derechos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no se movilizan. Excelente. Excelente. Muy bueno vos. Excelente. Excelente. Muy bueno. Yo no sé cómo estoy acá en el país todavía. No sé cómo no me llevaron para, no sé, a la cárcel. No se sabe cómo no está en cana todavía. No, es cierto eso, Jocas. Y además, si en vez de un manequí hubiera sido por lo menos un robot, es distinto. Por el robot, vos con paciencia, con paciencia, termina dando resultados. Si no, mirá Jocas. Yo no lo quería decir, Jocas, pero no tenía nada para rematar. No se preocupe. No, no sé si es confiable. Yo tenía uno en casa. ¿En serio? Sí, pero me robó. ¡Ay, Cuoco! ¿Ahorita? Bueno. Estiran, tiran cosas, tranquilo. Vamos a romper todo. Estiran cosas, loco. ¡Estamos! Fuiste ahí, terminamos más. Bueno, me voy, me voy, me voy porque ando con problemas. Ya les dije ayer también. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Qué? Me levanto dormido, voy hasta la heladera y vacío todo. ¿Ah, sí? Ojo. Ojo, despierto hago lo mismo. Ojo. Excelente. Es lindo, Edu. Excelente. Aprobame uno, aprobame uno. Claro. Claro. Ayer me robaron, no sabés lo que me pasó, me robaron el blister de viaje. Me robaron el blister de Viagra. ¿Eh? Ay, qué momento. No sentí rabia, pero me dio una impotencia. Excelente, excelente. Me encantó.